Bienvenidos al canal de tecnopica.com. Vamos a ver cómo podemos actualizar la BIOS de nuestro sistema a una nueva versión para la placa base ASUS MAXIMUS 8 HIL. El siguiente proceso requiere de algunos conocimientos avanzados. Si no estás seguro de poder realizarlo, busca ayuda. Recuerda tener siempre en lugar seguro una copia de respaldo de tus datos más valiosos. Le recordamos que en todos los casos existe cierto riesgo a la hora de actualizar la BIOS. Consulte el enlace Procedimiento para actualizar la BIOS en el sitio oficial del producto. El primer método para actualizar la BIOS es mediante la interfaz UEFI y para activarla basta con pulsar la tecla F2 o la tecla suprimir del teclado numérico durante el inicio o reinicio del sistema. Una vez efectuado entramos directamente al modo avanzado de nuestra BIOS. BIOS. En el menú principal hacemos clic en TOOL y dentro de TOOL en la herramienta ASUS EZ Flash Utility. Nos aparece una pantalla donde podemos elegir entre el método actualizar mediante USB con un archivo almacenado o vía internet. Nosotros elegimos vía internet y hacemos clic en NEXT. La siguiente pantalla nos muestra tres tipos de conexiones a elegir según sea la nuestra. DHCP, conexión cliente-servidor. PPP, conexión de banda ancha mediante servicios de cable modem o ADSL. FISCIP IP. Una IP de rango FIS. Nosotros elegimos conexión cliente-servidor. Señalamos la opción y hacemos clic en NEXT. Esperamos la comprobación y en unos segundos nos muestra un mensaje en pantalla. Nos indicará la existencia de la versión para actualizar o por el contrario si no es necesario actualizar nos dirá como en este caso que el sistema está actualizado. Nuestra versión es la última disponible número 1701. Hacemos clic en OK. Hacemos clic en EXIT para salir y clic en YES para cerrar la aplicación EZ Flash. Vamos a EXIT en el menú principal donde tenemos la opción Save, Change y Reset para el caso de que hayamos modificado algo o se haya actualizado la versión de la BIOS. El sistema nos indicará si se han realizado cambios. Si no se han actualizado, no se ha hecho ningún cambio, como en esta ocasión y desea salir sin grabar, cancela, pulsa escape y pulsa OK. El sistema se reiniciará y entrará en su configuración de Windows con la BIOS actualizada. El segundo método para actualizar la BIOS es mediante EZ UPDATE, si tenemos la aplicación instalada. Para activarla lo hacemos desde el icono de la iSuite o desde el menú de aplicaciones de Windows. Desplegamos las opciones de la suite en este lado y elegimos EZ UPDATE. Esperamos a que cargue completamente. En la pantalla que nos aparecerá podemos ver los datos de la versión instalada. Tenemos dos formas al igual que con la opción Wi-Fi mediante conexión a internet o mediante USB. Hacemos clic en buscar ahora. Nos aparece la pantalla para la conexión a internet. En este botón de configuración podemos programar una búsqueda diaria, semanal o mensual, además de poder ver el historial de búsqueda. Hacemos clic en conectar iniciando el proceso. Nuestra BIOS está actualizada, así nos lo indica la aplicación. Cerramos la ventana. En el caso de que se produzca una actualización comprobar nuevamente el número de versión. En esta otra opción podemos actualizar BIOS y Logos desde un archivo guardado en una ubicación del disco. Clic sobre el botón y cargar archivo. Volvemos a la suite y cerramos. En caso de actualización se produciría un reinicio del sistema. Entraríamos con la configuración de Windows y con la nueva BIOS. El tercer método de actualización es mediante USB flashback. Colocando en el panel trasero de la placa un pendrive con archivo actualizado descargado desde el sitio oficial, renombrado a la versión que tengamos instalada, pulsamos sobre el botón BIOS flashback durante tres segundos. El proceso usará el archivo renombrado guardado para actualizar la BIOS. Consulta el manual de usuario de la placa base para más información y cómo proceder con este método. Esperamos que esta información os sea de utilidad. Os damos las gracias por acompañar.